¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a seguir aportando vamos! ¡Venga aportando! ¡Venga! 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 ¡Aquí va a estar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, funciona. ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Tiene que presionar! ¡Vamos a salir! ¡Bien! ¡Presiona! ¡Ale! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Con las sentidas! ¡Con las sentidas! ¡Sentra el corazón! ¡Sentra el corazón! ¡No! 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 ¡No!